Hola, 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 amigos, les habla Aura Cristina Geiner, me encuentro aquí en los Premios Fama Latino. Quiero mandarle un saludo muy, muy especial a toda la comunidad latina, no solamente aquí en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Decirles que seguimos trabajando, que tenemos todo el amor y toda la fe, muchas bendiciones. Sabemos que estamos pasando por momentos muy, muy complicados, pero lo único que realmente nos va a mantener firmes es la unión. Querámonos, unámonos y amémonos. Les mando un beso de corazón. Chao, gracias. ¡Gracias! Abrabo yo, yo que sé lo que es la tumba, el cecello y el fondo. Abrabo yo, abrabo yo, yo te lo digo, abrabo yo y sentimiento. Abrabo yo.